Amigos de Contador Contado, ¿cómo están? Quiero comentarles en esta ocasión uno de los cambios que también se viene para el año 2020, pero que por alguna cuestión no ha sido realmente tan mencionado y no se le ha dado demasiada difusión. Justamente por eso es que quiero explicarte en este video acerca de si el gobierno realmente te está quitando dinero desde tu nómina o esto no es así. Entonces, acompáñame a ver el siguiente video. Este cambio que les estoy mencionando básicamente se trata de lo que es el subsidio para el empleo. En este canal como tal no hemos profundizado de lo que es el subsidio para el empleo, no lo hemos explicado a detalle, pero lo que sí hemos explicado es cómo es el cálculo de un ISR para una persona física. Entonces, te voy a dejar aquí arriba el video para que lo vayas a ver y posteriormente regreses a este video para que puedas entender con más perfección lo que estamos hablando. Ahora, ¿qué es lo que debemos entender con esto? Primeramente que el subsidio para el empleo es un apoyo que el gobierno ofrece a quienes ganan mensualmente un importe pues relativamente bajo. El apoyo se brinda mediante el pago de la nómina o lo que también se llama el pago de nuestro sueldo. Es importante recalcar que estos cálculos y estas explicaciones se aplican para lo que es México, ya que es justamente en este país donde se están dando estos cambios y obviamente pues es el país donde nosotros nos encontramos. Ahora, retomando este tema de lo que es el subsidio para el empleo, déjame platicarte que además de lo que ya vimos de lo que es, pues nada mejor que verlo ya en números. ¿Por qué? Porque pues esto es lo que nos afecta a nosotros como trabajadores. Lo que debemos entender es de que en el anexo 8 de la resolución miscelánea fiscal vienen diferentes tablas. Estas tablas nos sirven para que nosotros podamos determinar cuál va a ser el ISR o el impuesto que nos van a quitar en nuestro trabajo o en nuestro sueldo y nómina. Ahora, con esto que ya lo explicamos en el video de cómo hacer el cálculo de ISR para personas físicas, bueno pues también dentro de este anexo 8 vienen las tablas de lo que es el subsidio para el empleo. Como lo comenté, el subsidio es un apoyo que el gobierno nos brinda para que nosotros podamos tener un poco más de dinero de lo que realmente se gana. Ahora, como tú puedes ver en pantalla, tengo yo aquí una tabla que es para los pagos provisionales mensuales durante el 2019. Y ojo, es importante recalcar que esta tabla no cambia para el año 2020. Te voy a dejar de todos modos en la descripción el vínculo para que tú puedas ir a ver las tablas y tarifas para el año 2020. Recordemos que esta tabla, para que pueda modificarse, tienen que cumplirse determinadas circunstancias y características. Estas no se cumplieron y por lo tanto esta tabla sigue exactamente igual para el año 2020. ¿Qué es lo que quiero explicar? Bueno, primeramente aquí que el cálculo de ISR viene dándonos un importe de 308 pesos con 98 centavos, considerando que tenemos un salario mensual de 5100 pesos. No me voy a detener a explicar cómo se realiza este cálculo, porque ya lo hemos explicado en diversas ocasiones. Ahora, con este importe nosotros podemos determinar el subsidio para el empleo. Ojo, que es muy importante que esto va a aplicar únicamente para los trabajadores que llevan sueldos y salarios. Y por ejemplo, si a ti te pagan mediante honorarios, por ejemplo, si eres un abogado, si eres un contador, el subsidio para el empleo no va a aplicar para ti. Es importante que se entienda muy bien esto. Ahora, ya con estos números, vamos a ver cómo es el cambio. Fíjate cómo hay una nueva tabla donde nosotros podemos ver rubros que nos van a ubicar cuánto es lo que nos va a corresponder de subsidio según lo que ganemos. Entonces, con el mismo ejemplo, fíjate cómo por el salario mensual de 5100 pesos, si nosotros nos ubicamos en el rango que nos marca la tabla, que es 5100 pesos, vamos a encontrar que tocaría un subsidio para el empleo de 324 pesos con 87 centavos. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando nosotros ya determinamos el impuesto de estos 5100 pesos, tenemos estos 308 pesos con 98 centavos, los mismos que vimos hace un momento. Pero, como el gobierno nos va a apoyar por ganar una cantidad, digamos, relativamente baja, nos va a dar 324 pesos con 87 centavos. Entonces, con este subsidio para el empleo, vamos a pagar el ISR y al final, como sigue siendo mayor el subsidio para el empleo, el patrón, además de lo que nos va a dar en nuestra nómina, nos va a dar también 15 pesos con 89 centavos de más. Algunos podrán considerar que esto es un robo, que realmente el gobierno no nos brinda mayor apoyo para quienes ganamos, pues, una cantidad baja, pero esto es lo que hoy en día está en las leyes, en las normatividades, y es como se maneja el subsidio para el empleo. Fíjate cómo hay algunos ingresos que llegan a tener hasta importes de 407 pesos. Esto es así porque, como lo comenté, son apoyos que el gobierno da y que trata de tener un mejor apoyo para los trabajadores con un salario bajo. Ahora, esto suena, pues, algo muy sencillo, pero ¿qué es lo que ocurre, por ejemplo, cuando nosotros de estos 5100 pesos ubicamos el importe que debemos de pagar y al final tenemos este importe, que es lo que nosotros tenemos de subsidio para el empleo? Bueno, pues, aquí lo que ocurre es de que esto lo debemos de hacer mes a mes con todos los trabajadores. Normalmente, y hasta antes del 2019, los cálculos para este tipo de resultados se hacían mes a mes y con esto se podían calcular las nóminas y los sueldos y salarios de los trabajadores. Ahora, normalmente no se paga mensualmente a los trabajadores. De hecho, existen muchos trabajos en donde se hacen los pagos de manera quincenal e incluso en otros de manera semanal. La misma ley y la misma resolución miscelánea fiscal nos dan tablas donde nosotros podemos aplicar estos mismos ejemplos, pero a periodos de 15 días, de 7 días. En fin, nos da una serie de información para que nosotros podamos hacer estos cálculos. Ahora, ¿qué pasa en pagos que son por quincena, como lo comenté? Bueno, pues, aquí tenemos las mismas tablas, pero en lugar de que sea por un mes, fíjate cómo la misma resolución miscelánea fiscal nos nos da por periodos de 15 días. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues, exactamente el mismo procedimiento. Hasta antes del 2020, Normalmente, normalmente los cálculos que vamos a ver se quedaban en la nómina y no pasaba de hasta ahí. Por ejemplo, en este caso, bueno, pues tenemos que con un salario de 2.500 en una quincena, es decir, en un periodo de 15 días, tenemos un ISR de 150 pesos con 60 centavos. Este mismo caso tú lo puedes hacer en tu Excel, puedes hacerlo en una calculadora, para que veas que realmente sale este importe con esta tabla que la tenemos, como lo he comentado en el anexo 8. Cuando nosotros tratamos de llevar esto a lo que es el cálculo de subsidio, vamos a ver que los cálculos son muy parecidos. De hecho, cuando nosotros tenemos la tabla del subsidio por 15 días, fíjate cómo nos va a brindar el gobierno un apoyo de 160 pesos con 35 centavos. Cuando hacemos los cálculos de pagar el ISR, pues al final tenemos un importe que todavía nos van a dar de 9 pesos con 75 centavos. Esto en un periodo de 15 días y ya tú determinarás, tú sacarás tus propias conclusiones, si el gobierno realmente nos está quitando dinero de nuestro bolsillo. Hasta este momento, todo parece indicar que no es así. Pero, ¿qué ocurre, por ejemplo, cuando tenemos en la quincena 2 de ese mismo mes, un importe de 4,900? Cuando esto ocurre, tenemos en nuestra quincena 1 los 2,500 que ya calculamos, pero en la quincena 2 tenemos un importe mayor. Pueden ser muchas circunstancias por lo que esto ocurra, pero al final del día, en la segunda quincena, este empleado gana más dinero que en la quincena 1. Y por lo tanto, vamos a tener un ISR obviamente mayor cuando le aplicamos la tabla por un periodo de 15 días, que es lo que nos da este anexo 8. Cuando llevamos esto al cálculo del subsidio para el empleo, fíjate cómo los resultados pueden llegar a ser un poco confusos de primera impresión, porque con un sueldo de 4,900 en la segunda quincena, el ISR que se determina es de 444 pesos con 58 centavos. Pero en la tabla ya no figura un subsidio para el empleo que tenga un importe arriba de 3,642.61 centavos. Esto es así porque la tabla quincenal nos marca este límite para que podamos entregar los subsidios para el empleo. Ahora, fíjate cómo de 3,642.61 en adelante, el subsidio es cero. Y como nuestro sueldo es de 4,900, pues ya no le toca subsidio para el empleo. Y por lo tanto, va a tener que pagar este trabajador por la segunda quincena 444 pesos con 58 centavos de ISR, que obviamente el patrón le va a retener. Entonces, aquí existe la confusión, porque el pago de ISR de los sueldos y salarios se deben de hacer de manera mensual. De hecho, la ley es muy clara al establecer que los pagos de ISR por sueldos y salarios deben de hacerse de manera mensual. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando nosotros llevamos esto a un cálculo mensual, fíjate cómo al final tenemos ISR a pagar cuando sumamos ambas quincenas. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Primeramente, es de que el dinero que ya se le entregó en la quincena 1, es decir, estos 160 pesos con 35 centavos, ¿cómo se le entregó? Bueno, primeramente no pagando el ISR de 150 pesos con 60 centavos y luego entregándole al trabajador 9 pesos con 75 centavos. Bueno, pues estos dos importes se te van a restar o se le van a restar al trabajador en la quincena 2 porque no es un subsidio que realmente le correspondiera. Ya vimos que mensualmente, cuando sumamos ambos sueldos, tenemos un importe de 7400 y estos 7400, cuando hacemos el cálculo, ya no tenemos un subsidio que le corresponda a este trabajador. Por lo tanto, en la quincena 1, lo que tuvo de subsidio para el empleo, pues realmente no es un subsidio que le correspondiera. Simplemente que en la quincena 1, con ese importe de sueldo, tenía derecho a ese subsidio en esa quincena. Pero como la ley nos marca que deben de ser periodos mensuales, pues cuando lo sumamos con la quincena 2, nos resulta que este trabajador, pues no tiene derecho al subsidio para el empleo. Anteriormente, hasta antes del 2020, estos importes de la quincena 1 y de la quincena 2 se quedaban ahí. Es decir, lo que ya nos entregaban en la quincena 1, ya no podían quitárnoslos en la quincena 2. Sin embargo, para el año 2020, es decir, a partir del 1 de enero del 2020, cada uno de estos importes sí se van a tener que ajustar. Aunque al final del ejercicio se seguirá haciendo el ajuste anual. ¿Por qué? Porque si tú te fijas, lo que nosotros le vamos a restar en la quincena 2, que son estos 160 pesos con 35 centavos, que básicamente se dividen en los 150 pesos y en los 9 pesos, bueno, pues cuando tú sumas el ISR de 150 y los 444, no te va a dar 559 pesos con 22 centavos. Pero esto ya se va a hacer en el ajuste anual del ejercicio, que normalmente se hace en el mes de enero y febrero, pero lo correcto sería en los últimos días del mes de diciembre. Para que de esta manera se pueda determinar con claridad cuánto es lo que el trabajador debe de pagar de impuestos y cuánto es lo que el gobierno lo puede apoyar. Entonces, estos son cambios que se van a dar a partir del 1 de enero, donde en la segunda quincena sí se te van a restar estos importes que antes no se hacía, sino que esto se hacía hasta el ajuste anual, es decir, hasta el final del año. Con esto hemos aprendido lo que viene siendo el apéndice 7 de la guía de llenado del SAT que va a aplicar justamente para este año 2020 y que esto, por supuesto, forma parte de las reformas fiscales para el año 2020, pero del lado de las nóminas. Entonces, con esto tú puedes sacar conclusiones si realmente el gobierno te está quitando dinero de tu sueldo o realmente es un apoyo. En cualquier caso, me gustaría conocer tus comentarios aquí abajo. También me gustaría saber cuáles son tus inquietudes respecto a esto. Y acuérdate que si eres miembro del canal, vas a poder ver estas preguntas y respuestas contestadas cada viernes en nuestro canal. Pero ojo, porque este video de preguntas y respuestas solamente va a estar disponible para miembros del canal. Entonces, si no sabes cómo registrarte, bueno, pues tú ya estás viendo en pantalla cómo vas a poder ser miembro del canal de Contador Contado. Ahora, regresando al tema de cómo se va a tener que hacer esto en nuestras nóminas, es decir, en nuestros pagos. Bueno, pues al final del día, cuando te entreguen tu timbre de nómina o tu CFDI de nómina o tu recibo de nómina, vamos a ver algo muy parecido a esto. Fíjate cómo esto en la segunda nómina, en las deducciones, ya nos están quitando los 150 pesos con 60 centavos y también nos están quitando los 9 pesos con 75 centavos. De este modo, de lo que ganemos en la segunda quincena, nos van a restar lo que en teoría no nos debieron haber entregado en la primera quincena. Pero como eso no lo sabíamos, este ajuste mensual causado, entonces ahora sí, te lo van a restar en tu segunda quincena de tu trabajo. Amigo, espero que esto te haya quedado muy claro. Entendemos que esto puede llegar a ser un poquito confuso, pero ya una vez que lo podemos entender, vas a ver que es realmente muy sencillo. Ya sabes que cualquier duda, aquí abajo te leo. Como lo he comentado, puede ser parte de miembros del canal donde vamos a tener mucha mayor comunicación. Finalmente te pido que te suscribas a este canal para que podamos traerte más y mejores videos. Nos vemos en otro video, amigos. ¡Hasta luego!